Creo que el tocado es necesario. Hola, hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Yanni y este es un canal de Punto de Cruz donde platicamos de proyectos, de hilos, de telas y compartimos esta maravillosa afición por el bordado en Punto de Cruz. En esta ocasión voy a mostrarles un proyecto terminado, una mirabilia maravillosa que desde el momento que salió me dejó enamorada, entonces tenía yo que bordarla, era esa urgencia de tener el gráfico en mis manos y empezar con este proyecto. Entonces les voy a enseñar este proyecto terminado, también algunos de mis hilitos porque este proyecto lo bordé con hilos C y C, entonces les voy a mostrar un poquito donde voy guardando mis hilos, mi pequeña colección de hilos C y C que todavía no los tengo por supuesto todos, pero llevo un par de años usando estos hilos, me ha gustado mucho trabajar con ellos. Tengo un video donde mostré algunas características de este tipo de hilos que son hilos de poliéster, las diferencias que tienen con el hilo de MC o el hilo de algodón y como tienen ventajas, desventajas, al final es creo que un tema de gustos y de preferencias, a mí personalmente me ha gustado mucho trabajar con los hilos X, tengo ya varios proyectos, samplers, mirabilias que he realizado con este tipo de hilos y a pesar de que también tengo proyectos que hago con DMC, que hago con hilos de ancor, que hago con hilos de seda, tener la opción del hilo C y C creo que es maravillosa. Entonces les voy a enseñar un poquito también de estos hilos y el proyecto en el cual me voy a enfocar este último mes del año, que espero darle una buena adelantada. No les prometo mucho, pero a ver qué pasa. Y bueno, la estrella del día de hoy es esta maravillosa pieza, este maravilloso diseño de Nora Corbett de Mirabilia que es Botanical Garden. Esta la bordé en una tela Lugana 32, es una tela que teñí con papel crepe o papel pinocho. Tengo un video donde les muestro un poquito cómo utilizo este papel crepe para teñir mis telas y desde un inicio les digo que quedé enamorada de este proyecto, así que tenía yo que bordarla. Utilicé para bordarla hilos CXC, algunos hilos de MC, algunos hilos de seda. Entonces fui cambiando un poquito los materiales que me marcaba el gráfico y también hice una conversión en el color de la piel y en los avalorios o chakiras que utilicé porque no usé los que marca el diseño, los que marca el gráfico, sino decidí hacer una conversión y sobre todo utilizar los materiales que tenía a la mano. En el tema de la corona, decidí hacer una especie como de hojas de oro. Entonces los avalorios o chakiras que puse pues son doradas y plateadas y le agregué un delineado con hilo metálico dorado para hacerlas veces como de la forma de las hojitas. Y el resto de los avalorios, bueno, pues los fui escogiendo de acuerdo a los que tenía yo disponibles y cambiando un poquito el tono del avalorio. Este es un diseño precioso. Lo he comentado en otros videos que este fue un sueño que yo tenía de ver un diseño de Nora con un acercamiento del rostro, con un close-up, como lo hizo con el diseño Santa, donde se ve Santa Claus muy, muy de cerca. Entonces decía yo, yo quisiera que hiciera ese acercamiento con una de sus hadas o con una de sus sirenas. Y entonces se me concedió el gusto con esta jardinera, como le dice mi amiguita Jolly. Entonces se ve en un primer plano el rostro de Botanical, las flores, la corona y creo que es un diseño que impacta por todos estos detalles que ahora con este close-up, con este acercamiento podemos apreciar mejor. Para el tema del delineado de su rostro, también hice pequeñas modificaciones para cambiar un poquito los rasgos del diseño original. Sus cejas son una cosa maravillosa. Me encanta, me encanta todo su rostro y me encanta cómo se ve el diseño ya finalizado, ya enmarcado. Ahora sí que arropado por esta tela. Creo que es uno, por lo menos en mi personal manera de ver, uno de mis diseños favoritos de Mirabilia. Ella tiene cientos de diseños. He bordado yo creo que como 30, 35 de sus proyectos y creo que este es uno de los diseños más hermosos de ella. Me encanta, me encanta. Entonces para mí era muy importante el hacer esta conversión del tono de piel, el hacer esta interpretación, esta... pues ahora sí que la representación importa, ¿no? Esta representación latina reflejada en esta pieza y es que, digo, posiblemente no se vea tan diferente del diseño original, pero el color de piel es diferente y es más oscuro, es una morenita. Entonces, estaba viendo algunos de los diseños que he realizado de Mirabilia y les voy a mostrar algunos para que puedan ver el cambio en el tipo de piel. Entonces, esta por ejemplo es Catidral y ven el detalle del color de su piel. Voy a hacer aquí para que se vea todo el diseño. En esta utilicé una de mis telas en color verde, muy parecido al vestido, pero creo que se ve muy linda. Y el color de su piel, pueden ver cómo son estos colores muy, muy pálidos, casi traslúcidos, en estos como tonos pastel, como tonos rosas, muy, muy claros. Y ya cuando vemos a Botanical, pues ya se empieza a ver esta diferencia, ¿no? Igual pasa con, les voy a mostrar este otro diseño que es de Lady of Mystery, que es un diseño mucho más grande porque está bordado en una Mónaco 28. Entonces, pero también se puede ver la diferencia en el tono de la piel, ¿no? Este es un diseño también muy, muy bonito. Y vemos este tono de piel muy, muy blanco. Este, como les digo yo, se ve transparente la, una cosa muy etérea. Entonces, cuando comparamos ambos, ambos colores, pues ya se aprecia la diferencia de tonalidad, ¿no? Y ahora lo que he hecho últimamente, pues es personalizar estos diseños de mirabilia en el tema de la piel y empezando a jugar con combinaciones, empezando a jugar con posibilidades. Y es algo que he disfrutado mucho bordando los diseños de Nora, que son diseños maravillosos que, que yo amo profundamente y respeto la visión como, como artista de ella. Y es nada más mi deseo como bordadora de darle ese toque especial, ¿no? De ese toque personal. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo a, a Ferry Flora, que también terminé este año. Y aquí fue cuando empecé a jugar con, con la posibilidad de, de, de hacer mis, mis mirabilias morenitas. Entonces, vemos en, en, en este diseño como, como la piel, pues no es esta, esta piel porcelana, esta piel blanquísima, sino tiene más color, está más asoleadita, es más latina, más morena. Y por supuesto, hablando de personalizaciones, pues fue, fue, fue el, el trabajo que realicé con, con Eliana, con Katrina, donde aquí, bueno, el color más, más oscuro de la piel se alcanza a ver en sus manos y en su pie, pero el detalle está en, en esta conversión a, al personaje de Katrina, ¿no? Entonces, he estado jugando, he estado divirtiéndome con estas posibilidades de cambiar aspectos de, de los diseños que bordo, de personalizar, de darles este toque, eh, único a, a mis piezas, porque como platicamos en el encuentro virtual en, en Instagram, voy a poner por aquí, jejeje, mi dirección de, de Instagram, en el tema que me tocó a mí tratar, que era el tema de personalizaciones, finalmente, al realizar nosotros un bordado, ya lo estamos personalizando, porque no bordamos exactamente igual que otro bordador. Entonces, aunque estemos siguiendo el gráfico al pie de la letra, no cambiamos ningún material, hagamos lo mismo, de todas maneras, se tiene esa personalización que le damos al ejecutar las cruces en la manera que lo hacemos, al cometer pequeños errores, este, entonces, estamos ya personalizando, y por eso los invitaba yo a que si ya cada trabajo es personal, podemos jugar e ir un paso más allá, personalizándolo todavía más. Entonces, es lo que he estado haciendo en, en, en estos miravilias, en estos últimos miravilias de, de estos meses, tratando de jugar, de, sobre todo de divertirme, porque eso es lo importante, mientras esté disfrutando este proceso, creo que es válido. Ya cuando se vuelve, pues, como que una obligación, como que una carga, como que no lo disfruto, bueno, creo que podemos echar vuelta atrás y decir, a ver, voy a empezar nuevamente. Pero bueno, hasta el momento he estado muy contenta, jugando con mis miravilias, con mis morenitas, y esperando los nuevos diseños para ver qué, qué ideas nuevas puedo, puedo, puedo sacar. Y hablando de esta representación, de este color de piel, como ponía yo en alguno de mis comentarios, en las fotos de, de, de Instagram, de que no todas las hadas, no todas las sirenas, no todos los seres mágicos somos blanquísimos, en, en la última serie que está sacando Nora, de los signos zodiacales, este, las últimas que, que sacó son mujeres de color, son, son, este, estas damas, por ejemplo, en el caso de Pisces, que es mi signo, es una mujer de color y es un diseño precioso. Entonces, creo que viene, viene este cambio y este enfoque diferente que, que Nora, como diseñadora, está tratando de, de reflejar. Y me parece una cosa excelente. Y esta Botanical Garden, la abordé, les decía yo con, con la mayoría de hilos CXC. Y este, yo los tengo, no tengo la colección completa. Este, he estado haciendo varios proyectos a largo de estos últimos años. Y entonces estoy armando una pequeña colección en este, en este baúl. No, como les digo, no los tengo todos, pero he estado, este, pues aquí almacenando los que, los que voy utilizando con los últimos proyectos. Ya al rato voy a necesitar otro baúl, pero no hablemos de baúles, porque me falta espacio. Este, pero sí, aquí, aquí voy, voy guardando mis hilos, este, CXC. En este, en este baúl. Muy, muy bonito. Y bueno, este, ya una vez que terminé Botanical, creo, considero, pienso que es momento de decidir con, con qué proyecto voy a continuar y sobre todo para cerrar el año. Entonces, tengo el, el proyecto que les mostré en el video pasado, que es este sampler que estoy haciendo, este, en la oficina, que es, a Welcome Quaker, de Laila's Studio. Y, pero ese, pues bueno, lo trabajo allá en mis, en mis horas de, del almuerzo. Pero sí dije, necesito otro proyectito para, para dedicarme en, en este fin de mes. Y decidí retomar uno de los, de los proyectos que más me gustan. Que llevo muchos años, este, disfrutándolo, este, disfrutándolo, eh, avanzando lentamente, pero bueno. La, no es una carrera. Y estos son los hilos, hablando de hilos y de materiales. Estos son los hilos que lleva este proyecto. Son hilos de seda, son hilos perlé, tiene algunos hilos de, de rayón. Y, y este kit, cuando lo adquirí, pues lo adquirí con todos los materiales y los cristales originales. Y, pues por supuesto, les estoy hablando de un chate line, de Misty Morning Vineyard, de, de, eh, Martina Weber. Entonces, este es el diseño que quiero retomar, que quiero bordar en este fin de año, para ver si puedo finalizar esta esquina que me falta. Digo, tengo toda la intención, pero el día de ayer me tocó desbaratar todo lo que llevaba de la esquina. Entonces, ya llevaba todo el, el, el perímetro, todo el borde. Y este, este, este como color oscuro, eh, es un hilo de, de rayón, que es el, el, el hilo que a mí más me choca bordar con. Porque todavía los metálicos, aunque son complicados de bordar, pues le agarra uno el modo, le agarra la maña y se ven muy bonitos. Pero el hilo de rayón, o sea, no puedo con él. Entonces, ya tenía toda esta hilera, en color como plomo, de este lado. Y me había equivocado por dos puntos, entonces me tocó desbaratarlo todo. Que, que el Carlitos, ya cuando le enseñé que había desbaratado todo, le digo, mira, me equivoqué. Y me dice, no te equivocaste, estás extendiendo el entretenimiento. Entonces le dije, ay, chula de maíz prieto de hombre. Este, yo creo que sí. Estoy tratando de, de alargar el, el, la experiencia de bordar un chatelein, este, tomándome más tiempo. Pero bueno, voy a tener que volver a hacer todo este, todo este bordecito. Y, y digo, terminar todo este, este detalle, ¿no? Que es, se, o sea, se repite el diseño en las cuatro esquinas, cambian las puntadas especiales, este, cambian alguno de los tonos. Pero finalmente, esto es lo que me falta. Esta esquina, o esta esquina, pero repetirla acá en la última esquina. Y, es un trabajo que me ha tomado años, porque, porque no me dedico exclusivamente a él, ¿no? Si no, he bordado muchas otras cosas. Pero sí, necesita este tipo de concentración, de dedicación, de, y lo que, lo que he notado es que, que también con el paso de los años, como que adquiero un punto de vista mucho más relajado. No me exijo tanto que las puntadas sean perfectas, que los colores sean donde deben de ir. Sobre todo con estos diseños de, de chatelein. Ya trato de disfrutar la travesía, de ir viendo si se ve bien. Ahorita todo esto que decíse, lo tuve que hacer, porque si no, los dos pavorreales y las columnas no me iban a checar. Entonces dije yo, ni hablar. O sea, me tardé una hora en deshacerlo, pero, pero mejor, mejor, este, gastar ese tiempo. Porque si no, como ya, ya está cerrado el diseño, ya tengo que cuadrarlo a lo que va alrededor, ¿no? Entonces dije yo, no pasa nada, no pasa nada. Y, y ese va a ser el, el proyecto con el que quiero cerrar el año. No sé si lo voy a terminar. No quiero prometer nada. Me encantaría, por supuesto. Pero, pero a ver qué pasa. Por lo menos, todo diciembre voy a estar disfrutando un chatelein, que es una experiencia maravillosa. Tengo también un video, uno de los primeros videos que hice en mi canal, hablando de esta experiencia chatelein. Y como es un tipo de diseños que de entrada, este, se ven muy, muy complicados. Se ven como un reto, como algo que, que, que no podemos bordar. Pero, poco a poco, este, creo que se ha ido rompiendo ese, ese, ese paradigma de que no, 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 los chateleines, los chateleines. Entonces, porque podemos sustituir materiales, este, hay muchos videos en los canales que nos llevan de la mano, que nos ayudan. Este, en Instagram podemos ver fotos. Entonces, poco a poco creo que, que ha sido un, un proceso de, de aprendizaje, este, compartido. Y, 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 hay, hay muchos más bordadores y bordadoras que están trabajando en, en estos proyectos de chatelein. Les digo, estos primeros videos que hice ya tienen más de cuatro años, donde platicaba yo de, de esta experiencia y de estos diseños bellísimos. Y poco a poco, me da mucho gusto ver que cada vez hay más, más bordadores alrededor del mundo, que estamos unidos y compartiendo, este, las experiencias de bordar un chatelein. Entonces, aplauso, besos para todos. Y, bueno, este es mi reporte del día de hoy. Muy contenta con, con estos proyectos finalizados, con estas experiencias, durante todo el, el proceso, con este aprendizaje. Y, sobre todo, disfrutando cada, cada reto que me ofrece un proyecto nuevo, tratando de, de, de tener esta apertura para, para aprender nuevas cosas. Y, por supuesto, disfrutando muchísimo el, el compartir, a través de estos videos, platicando con ustedes, que son amigos y amigas bordadoras, y que comparten conmigo, esta emoción, este, este entendimiento del punto de cruz. Así que, me da mucho, mucho gusto saludarlos. Me siento muy agradecida de tenerlos en mi vida y que podamos compartir a la vez todas estas aventuras de punto de cruz. Les dejo un beso, les dejo un abrazo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.